Nos agradecemos muchísimo su asistencia a este taller de cierre presupuestal 2023 y proyección 2024. Mi nombre es Julián Parra, soy el profesional de la coordinación de gestión de conocimiento y al día de hoy pues voy a estar acompañando a ustedes y a los conferencistas, en este caso el doctor Ezequiel Lenis, a moderar este espacio. Antes que nada, en el chat van a encontrar junto el formato de asistencia. Es importante que por favor lo diligencien para que también puedan recibir allí la grabación de esta sesión. No sin más, bueno, quiero recordarles por favor que mantengamos los micrófonos cerrados. Vamos a hacer al final del espacio un pequeño espacio de 20 minutos aproximadamente para resolver algunas dudas, inquietudes que tengan. Y bueno, primero que todo vamos a dar paso al doctor Norman Julio Muñoz, que es el secretario general de la Federación Colombiana de Municipios, quien nos va a dar una pequeña introducción y un saludo especial. Doctor Norman Julio. Bueno, con los muy buenos días para ustedes, para nuestros queridos secretarios, alcaldes, jefes de presupuestos, tesoreros, todos bienvenidos hoy. Un saludo también en nombre de la SAB y de la coordinación a este taller de cierre presupuestal 2023 y proyección presupuestal 2024. Como pues muy seguramente todos ustedes están adelantando todas las acciones de cierre y de entrega en sus municipios y entrando en la presentación y en el debate del presupuesto 2024. Pues hay una gran serie de situaciones que se presentan desde el punto de vista presupuestal y que requieren ser atendidas de manera adecuada para, como lo hemos dicho en sesiones anteriores, dejar la casa a noves. Para ello, hoy nos acompaña el presidente Quinex, que es asesor de la asesoración. Él es un experto en esta materia, casi que una de las personas en Colombia que, como referencia en el tema, es consulta obligada de varias instituciones, inclusive de las instituciones de control. El presidente Quintero en Colombia que, como le gusta, es el diseño más que repito para Kathygonx, please do notariado por qué. El director de laorangación. El director de la Asesor, ex-secretario de Hacienda, ex-secretario de Hacienda en el departamento del Valle y asesor de múltiples instituciones del orden nacional y territorial en el momento. Entonces, doctora Ezequiel, muchas gracias por acompañarnos. A todos nuestros queridos asistentes, aprovechemos este escenario para hacer todas las preguntas e inquietudes que tengamos tan intensas. Entonces, nuevamente bienvenidos. Doctora Ezequiel, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Agradecerle a la Federación Colombiana de Municipios y al doctor Ezequiel por estos encuentros virtuales que se han hecho. Bueno, ya hoy es creo que el cuarto encuentro, cuarto o quinto encuentro que se ha hecho en temas financieros, los cuales nos han ayudado a nosotros para anuar esfuerzos en cuanto a la estrategia de sinfonía para el cambio que la Escuela Superior de Administración Pública ha estado desempeñando en los municipios con las territoriales. Bueno, estos encuentros sirven para profundizar en temas que son muy demandados en los municipios y uno es el presupuesto anual, que es una de las charlas que se ha venido haciendo repetitivamente desde los meses de junio, julio, agosto, septiembre y ahora octubre. Entonces, invitarlos y agradecerles en este espacio que lo aprovechen. El doctor Ezequiel Lennis ya nos ha hecho varias charlas en cuanto a este convenio. Es un gran aporte para este momento en los que ustedes están ahorita en cuanto a lo del cierre presupuestal. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a la Federación y muchas gracias, doctor Ezequiel Lennis, por su aporte y por su conocimiento a esta estrategia tan importante. Bueno, muchas gracias y buenos días para todos. Gracias, doctor Ezequiel Lennis, como lo decía el doctor Juanma Julio, secretario general de la Federación Colombiana de Municipios, voy a poner en este momento todo mi conocimiento y mi experticia en este tema que durante 40 años he trabajado. Soy asesor de la Federación Colombiana de la Federación Colombiana de Municipios y por mi experiencia como secretario de Hacienda, que fui como director general del presupuesto nacional del Ministerio de Hacienda. Bueno, pues vamos a revisar un tema que hoy en día ocupa la atención sobre todo de los organismos de control, de las Contralorías Territoriales y de la Contraloría General de la República. Yo normalmente en estas charlas inicio desde lo básico para ir profundizando en el tema de la ejecución presupuestal, que es el tema que nos ocupa sobre todo para el cierre presupuestal de esta vigencia y para el empalme que se avecina una vez queden elegidos los nuevos alcaldes y gobernadores. ¿Qué es lo que determina uno en un cierre presupuestal? Primero, el monto de las posibles reservas presupuestales que se van a constituir al cierre de la vigencia actual, cuentas por pagar, vigencias expiradas. El déficit, si es que va a haber un déficit que se genera fundamentalmente porque los recaudos de los ingresos no son suficientes para efectuar los pagos de las obligaciones que se generaron con cargo al presupuesto de la vigencia 2023. Y también vamos a ver las vigencias futuras que se han comprometido. ¿Por qué? Porque en el año 2024, cuando lleguen los nuevos alcaldes, lo primero que uno revisaría como secretario de Hacienda, y lo hice yo en su momento, cuando fui secretario de Hacienda del departamento del Valle del Cauca, es ver qué es lo que me van a entregar, qué es lo que recibimos. Y eso se hace desde ahora, desde el cierre, que se empieza a trabajar una vez queden elegidos los nuevos mandatarios. Ya uno de entrada sabe cuánto del presupuesto del año entrante se lo entregan a uno ya comprometido. Las inflexibilidades del presupuesto, cuánto toman las posibles reservas presupuestales, cuentas por pagar, vigencias expiradas, vigencias futuras, si hay déficit de tesorería o no. Cuál es el recaudo real de los ingresos, cuál es el nivel de endeudamiento que nos entregan y algo muy importante que solo se refleja en el marco fiscal de mediano plazo. Contingentes, un pasivo contingente se tiene que pagar en algún momento dado, por ejemplo, una cuota parte pensional o una necesidad retroactiva, que usted no la ve en el presupuesto, pero sí las tiene como pasivo. Y en algún momento dado, lo tiene que pagar. Y esos pasivos, uno debería reflejarlos en el marco fiscal de mediano plazo que debe elaborar y presentar cada año con el proyecto de presupuesto. Que se presenta al consejo municipal o distrital. Y todo esto tiene que ver con este último año de gobierno. En Colombia, la normatividad presupuestal tiene unas disposiciones específicas para el cierre del último año de gobierno, que es el 2023. Y empezamos por un tema que ocupa, como les decía, mucho tiempo de los organismos de control. Y tiene que ver con la constitución de reservas presupuestales inducidas frente a las vigencias futuras. En el último año de gobierno, que es este, el 2023, están prohibidas las vigencias futuras, tanto ordinarias como excepcionales, excepto tres casos. Es muy importante tener esto claro. Porque lo que establecen las normas presupuestales es que cuando se van a asumir compromisos que trascienden el 31 de diciembre, se debe previamente tramitar una vigencia futura. Por ejemplo, si yo voy a hacer un contrato de hoy hasta el año entrante, debo tramitar vigencias futuras. Pero la ley las prohibió en el último año de gobierno. Por lo tanto, tenemos que estudiar cuáles son las alternativas que tiene un alcalde para asumir compromisos en el último año de gobierno sin violar la ley, sin contravenir las disposiciones presupuestales. Fíjense que cuando estamos en el primer año de gobierno, en el segundo, en el tercer año de gobierno, la ley orgánica 819 del 2003, vamos a estudiar mucho el artículo 12, ley 819 del 2003, artículo 12, que regula las vigencias futuras ordinarias. y la ley 1483 del 2011, que regula las vigencias futuras excepcionales, prohíbe las vigencias futuras en el último año de gobierno. Pero ojo, en el primer año, en el segundo y en el tercer año de gobierno, permiten ambas leyes, repito, el artículo 12 de la ley 819 del 2003, y el artículo primero de la ley 1483 del 2011, permiten que se exceda el periodo de gobierno, oiganlo bien, para proyectos de inversión declarados de importancia estratégica, por el consejo de gobierno. Pero fíjense, algo muy importante que estoy diciendo, en el primer año, en el segundo, y en el tercero. Hace poco me llamó a, un secretario de Hacienda, a decir, pero es que si yo declaro de importancia estratégica el proyecto, en el último año de gobierno, yo puedo tramitar vigencias futuras. No señor. En el último año de gobierno, dicen las dos leyes, la 819 del 2003, y la 1483 del 2011, están prohibidas las vigencias futuras en las entidades territoriales. En el último año. Entonces, ¿cómo articulamos esto? Pues sencillo, que en el primer año, en el segundo, y en el tercer año de gobierno, yo sí puedo exceder el periodo de gobierno. Pero sólo para proyectos de inversión, declarados de importancia estratégica, por el consejo de gobierno. Es decir, hasta el 2022, el año pasado, yo podía, hacer vigencias futuras, que excedieran el periodo de gobierno, para proyectos de inversión, declarados de importancia estratégica. Para gastos de funcionamiento no es posible, jamás, no hay ninguna excepción. No se puede exceder el periodo de gobierno, jamás, no hay ni una sola excepción. Por lo tanto, todos los contratos, sobre todo los detractos sucesivos, vigilancia, aseo, mantenimiento, servicios médicos, arriendos, sólo pueden estar firmados y con plazo de ejecución a 31 de diciembre de este año, con vigencias futuras. Jamás, una vigencia futura, puede exceder el periodo de gobierno, para contratos de funcionamiento. Eso, ténganlo claro. Y los alcaldes nuevos, que van a llegar, sólo podrán hacer vigencias futuras para gastos de funcionamiento hasta el 31 de diciembre del 2027, 24, 25, 26, 27, que es el último año de gobierno de los nuevos mandatarios. Pero yo sí puedo exceder el periodo de gobierno para proyectos de inversión sólo durante el primero, segundo y tercer año de gobierno. Entonces, tengamos claro que en el último año de gobierno, que es este, y que va a ser el 2027 para los nuevos mandatarios, no puedo autorizar, tramitar vigencias futuras, ni ordinarias, ni excepcionales, excepto, oiganlo bien, en tres casos. Tres. Primer caso, y lo dice la ley 1483 del 2011, cuando se reciban aportes mayoritarios de la nación o totales para proyectos de cofinanciación. Oiganlo bien, proyectos de inversión cofinanciados por la nación mayoritariamente o en su totalidad. Como pasa, por ejemplo, con el PAE, el programa de alimentación escolar. Si el costo del programa lo financia el gobierno nacional en más del 50%, se pueden tramitar vigencias futuras en el último año de gobierno no de acuerdo con la ley 1483 del 2011. Fíjense que es una excepción a la regla. La regla es que en el último año de gobierno no hay vigencias futuras, ni ordinarias, ni excepcionales, ni para funcionamiento, ni para inversión, porque además los gastos de funcionamiento jamás pueden exceder el periodo de gobierno. Los proyectos de inversión declarados de importancia estratégica en el primer año, en el segundo o en el tercero, sí pueden exceder el periodo de gobierno si los declara de importancia estratégica el consejo de gobierno. Pero es en el primero, segundo y tercer año de gobierno. Ya en este último no es posible. Así se declara de importancia estratégica no es posible. ¿Por qué? Porque la ley 1483 del 2011 dice que sólo en esos dos casos y la ley 819 habla de un tercer caso. Ya acabo de comentar qué casos se pueden tramitar de vigencias futuras de acuerdo con la ley 1483 cuando el gobierno nacional aporta a través de, por ejemplo, el Departamento para la Prosperidad Social, el DPS a través del Ministerio del Deporte a través del Ministerio de Educación para el PAE Programa de Alimentación Escolar de manera mayoritaria o total. Mayoritaria es más del 50%. ahí ese es uno de los tres casos de vigencias futuras que puedo tramitar en este año. De resto, ningún otro caso. Ninguno. Primer caso, aportes mayoritarios de la nación para proyectos de cofinanciación. Segundo caso, la última doceava del SGP, Sistema General de Participaciones, puedo tramitar vigencias futuras de acuerdo con la ley 1483 del 2011 que regula las vigencias futuras excepcionales en entidades territoriales. Y el tercer caso es el que habla la ley 819 del 2003 en el artículo 12 que regula las vigencias futuras ordinarias y es para las operaciones conexas de crédito público. La gente confunde operaciones conexas de crédito público con las operaciones asimiladas de crédito público. Son dos cosas distintas. Las operaciones conexas de crédito público son operaciones de gasto. Por eso requieren vigencias futuras y se pueden tramitar en el último año de gobierno. ¿Cuáles son las operaciones conexas? Contratar un estructurador de deuda. Contratar una fiducia. todo lo que tenga que ver con un gasto para hacer un crédito por ejemplo. Un representante por ejemplo de tenedor de bonos se puede contratar porque es una operación conexa del crédito público no asimilada. Las asimiladas no requieren vigencias futuras porque son operaciones para la obtención de un ingreso. Así como cuando se va a contratar un crédito. Usted no necesita vigencias futuras para contratar un crédito. ¿Por qué? Porque lo que va a obtener es un ingreso. Usted no se va a comprometer a hacer un gasto. En cambio con las vigencias futuras usted sí está autorizando un gasto. Que usted comprometa presupuestos futuros. Cuando usted obtiene un ingreso a través de un crédito o hace una operación asimilada de crédito público como por ejemplo un leasing financiero es una operación asimilada de crédito público. Usted está obteniendo un ingreso. Eso no requiere vigencias futuras. Son operaciones de crédito público donde usted lo que tiene que hacer es incorporar todo el crédito en el presupuesto y después en el servicio de la deuda con un periodo de gracia que normalmente se pacta paga ese crédito. Por eso no requiere vigencias futuras porque usted lo que está obteniendo es un ingreso. Pero cuando se habla de operaciones conexas de crédito público que son distintas a las asimiladas de crédito público en las conexas si se requieren vigencias futuras y están permitidas en el último año de gobierno. En resumen hay solo tres tipos de vigencias futuras permitidas en el último año de gobierno. Primero operaciones conexas de crédito público que están reguladas en el artículo sexto sexto del decreto 2681 de 1993 ese decreto ya está recogido o compilado por el decreto 1068 1068 del 2015 que es el decreto que compila todos los decretos reglamentarios del sector hacienda y crédito público entonces las operaciones conexas de crédito público que son operaciones de gasto requieren vigencias futuras las asimiladas que son operaciones de ingreso no requieren vigencias futuras repito contratar un crédito lo puede hacer el alcalde hoy sin vigencias futuras porque está obteniendo un ingreso no se le está autorizando un gasto ah pero cuando él vaya a gastar ese ingreso en un contrato ahí si requiere vigencias futuras y no están permitidas en el último año de gobierno excepto para los tres casos que vengo mencionando lo que quiero decir con esto es que un alcalde puede contratar un crédito o hacer un leasing financiero pero cuando va a hacer el gasto cuando va a ser el contrato amparado en ese ingreso ahí si requiere vigencias futuras porque va a hacer un gasto va a comprometer un presupuesto futuro pero contratar la fuente de financiación no requiere vigencias futuras contratar el crédito que es que lo voy a pagar en diez años con un periodo de gracia de dos tres años contrátelo cuando usted ya vaya a hacer el contrato de la obra que va a financiar con ese crédito ahí si antes de abrir la licitación o el proceso de selección va a necesitar vigencias futuras y en este último año de gobierno no es posible solo para los tres casos que mencioné esto debe quedar muy claro porque es que hace poco con un secretario de hacienda repito me dijo que habían declarado de importancia estratégica el proyecto de inversión y que entonces podían hacer la vigencia futura no señor eso es posible solo el primero el segundo y el tercer año de gobierno hasta el 2022 yo hubiera podido exceder el periodo de gobierno con vigencias futuras de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo que es a diez años sin ningún problema pero en el último año de gobierno están prohibidas cualquier vigencia futura lo dice la ley 1483 del 2011 excepto los dos casos que consagra la ley 1483 y el caso que establece que exceptúa la ley 819 del 2003 última doceava del sgp aportes mayoritarios de la nación para proyectos de cofinanciación y operaciones conexas de crédito público lo que no esté ahí ni lo pregunte alcalde solo pregunte la vigencia futura que usted quiere hacer es una de esas tres no entonces no las puede hacer sea lo que sea solo esas tres y las de funcionamiento entonces tenemos que resolver el problema porque no podemos exceder el periodo de gobierno nunca para gastos de funcionamiento con vigencia futuras entonces la gran pregunta es que fue lo que me pasó a mí cuando llegué de secretario de hacienda y entonces el alcalde que llega el gobernador que llega no va a tener contratos de vigilancia de aseo de arrendamientos entonces entonces que hay que hacer entonces como no hay vigencias futuras que permitan exceder el periodo de gobierno para gastos de funcionamiento y adicionalmente en el último año de gobierno solo se pueden tres casos y ahí no están los gastos de funcionamiento el procurador general de la nación expidió una circular la 031 del 20 de octubre del 2011 031 del 20 de octubre del 2011 que la tienen acá en la federación de municipios y se la pueden enviar a quienes la soliciten vía correo donde dijo el procurador oigan bien esto que la que las reservas presupuestales se pueden constituir en situaciones excepcionales por fuerza mayor por casos fortuitos por situaciones imprevistas por razones ajenas a la voluntad del ordenador del gasto y este exactamente es ese caso un caso de fuerza mayor la ley nos prohíbe las vigencias futuras de gastos de funcionamiento que solo pueden ir hasta el 31 de diciembre del último año de gobierno pero yo no puedo dejar la administración sin vigilancia sin aseo sin arrendamientos hay mucha gente que dice bueno y los combustibles el revisor fiscal por ejemplo si se requiere yo necesito tenerlo contratado en los primeros días del año ojo que esa es otra pregunta que me hacen que si la vigencia futura solo sirve para gastos de inversión no señor la vigencia futura sirve para gastos de funcionamiento y de inversión eso lo ha dicho el ministerio de hacienda en esta cartilla la cartilla de la ley 819 del 2003 desde hace muchísimos años y hay varios conceptos del ministerio de hacienda que lo dicen la vigencia futura se utilizan tanto para gastos de funcionamiento como para proyectos de inversión pero repito los gastos de funcionamiento jamás pueden exceder el 31 de diciembre entonces la pregunta es y entonces como garantizo que el primero de enero del año entrante cuando lleguen los nuevos mandatarios el contrato esté vigente dijo el procurador en la circular 031 del 2011 utilice la figura de la reserva presupuestal pero lo dice porque es una situación excepcional es más dice si se afecta de manera sustancial el ejercicio básico de la función pública el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto pueden constituir las reservas presupuestales justificadas justificadas en este caso más que justificadas imagínense yo no puedo dejar sin vigilancia sin aseo sin arrendamientos sin servicios médicos sin los contratos de tracto sucesivo dejarlas las entidades territoriales por lo tanto el procurador general de la nación permite entonces que en ese caso yo adicione los contratos que tengo hasta ahora con que con un cdp un certificado de disponibilidad presupuestal de esta vigencia del 2023 y trascienda el 31 diciembre ahora no vayan a hacer un contrato adicionar un contrato que vaya hasta el año entrante hasta finales del año tampoco la idea es que adicionen los contratos durante tres o cuatro meses mientras cuando llegue el nuevo mandatario hace el nuevo proceso de selección sea una licitación un concurso de méritos una selección abreviada una mínima cuantía o haga un contrato directo pero usted le va a entregar al mandatario que llega un contrato en ejecución con vigencia futura no porque no puede exceder el periodo de gobierno con vigencia futura de funcionamiento entonces usted tiene que expedir un cdp de este año hacer un otro sí al contrato prorrogándolo y adicionándolo por tres o cuatro meses de la vigencia entrante y obviamente haciendo el respectivo registro presupuestal y el 20 de enero del año entrante como lo establece la mayoría de los estatutos orgánicos de presupuesto o las disposiciones generales anuales de cada entidad territorial se constituye la respectiva reserva presupuestal pero usted tiene el contrato amparado en una reserva presupuestal claro lo lógico es que el primero el segundo y el tercer año usted lo ampare con una vigencia futura pero como en el último año de gobierno están prohibidas y yo no puedo exceder el periodo de gobierno jamás no hay ninguna excepción para los contratos de funcionamiento la única opción que me queda en este momento es una reserva presupuestal permitida por el procurador general de la nación desde el año 2011 circular 031 del 20 de octubre del 2011 que como les dije se las pueden suministrar acá en la federación vi que alguien iba a preguntar algo si quieren preguntar algo por favor le dicen a Julián por el interno o no sé Julián si se puede habilitar el micrófono para que hagan preguntas la idea es que tengan super claro este tema yo me preocupo más por enseñarles por transmitirles conocimiento que por hacer una clase magistral la verdad yo quiero es que todos ustedes tengan claridad jurídica y conceptual entonces vi que por ahí alguien de pronto de una secretaría de hacienda iban a preguntar algo no sé bueno sí señor doctor Ezequiel por el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat nos preguntaron es por su contacto pero si tenemos una mano levantada de la señora Diana Patricia Pérez lo mismo los estudiantes de la ESAP si tienen alguna duda alguna pregunta una observación con mucho gusto la discutimos la argumentamos y la analizamos vale muchísimas gracias doctor Ezequiel la señora Diana Patricia tiene la mano levantada dale Diana muy buenos días es un compañero estoy conectado desde el correo de mi compañera dale cómo te llamas muy buenos días y muchas gracias muy puntual es el caso de la prestación de servicio que los bomberos tienen con el municipio de Arboletes el cual en enero y en febrero se presta el servicio de salvavidas en un convenio con ellos este aplicaría para una reserva presupuestal o se podría llevar como una vigencia futura excepcional no porque es que no no te cabe porque eso es un contrato de prestación de servicios me imagino que de funcionamiento no es de inversión cierto si tiene componente de inversión pero es un convenio que se hace directamente con los bomberos voluntarios del municipio aquí cabe exactamente lo que hemos dicho como son contratos de prestación de servicios porque es que una cosa que ahora recuerdo es que las vigencias futuras excepcionales no sirven oigan bien esto tu pregunta me lleva a aclararles esto las vigencias futuras excepcionales no se pueden utilizar para cualquier proyecto de inversión la ley 1483 del 2011 establece en el artículo primero esa ley no tiene sino dos artículos establece en el artículo primero que sólo se pueden tramitar vigencias futuras excepcionales para los siguientes casos obras de infraestructura energía comunicaciones y gasto público social y el gasto público social lo subdivide en educación salud agua potable y saneamiento básico ves entonces que no te cabe en ninguno de esos sectores son siete sectores obras de infraestructura energía comunicaciones educación salud saneamiento básico y agua potable no se puede en ningún otro en eso la ley 1483 del 2011 es muy precisa entonces nos lleva a que como no podemos en este último año de gobierno tramitar vigencias futuras distintas a los tres casos que les mencioné sólo te queda recurrir a la figura de la reserva presupuestal porque por fuerza mayor además es un gasto muy importante y muy necesario para el municipio por lo tanto lo que tenés que hacer es sacar un CDP de este año certificado disponibilidad presupuestal de este año adicionar el convenio o el contrato interadministrativo que se tenga con bomberos y financiarlo por tres meses normalmente es tres meses del año entrante les voy a enseñar un truco que me enseñó alguien porque yo también aprendo mucho en estos seminarios que dicto ya he dictado 800 seminarios en el país y clases en los posgrados y yo aprendo mucho de ustedes también porque se hacen preguntas que uno de pronto no se cuestiona a pesar de que fui secretario de Hacienda y tuve la experiencia y es lo siguiente me decía alguien en una charla que dicté bueno y si yo no tengo presupuesto porque es que resulta que la adición al contrato la tengo que financiar con un CDP de esta vigencia del 2023 y si ya no tengo presupuesto como hago ahí tengo un problema grave porque yo estoy diciendo financie por tres o cuatro meses la adición al contrato o al convenio pero le toca con un CDP de este año y pueda que yo ya no tenga presupuesto disponible entonces me dio la siguiente solución que la vengo explicando en el país que la hizo el jefe de presupuesto de San Andrés un amigo mío que va a mis seminarios y me pareció una solución espectacular y es entonces mire lo que hay que hacer saque un CDP por dos días tres días y usted pasa a enero del 2024 con un presupuesto de dos días tres días y en enero ya con el nuevo presupuesto que tiene la nueva administración vuelve y adiciona el contrato porque es que la ley 80 en el artículo 40 no prohíbe hacer varias adiciones a los contratos lo que prohíbe es o le pone límite es exceder el 50% en términos de salarios mínimos yo no puedo adicionar un contrato un convenio más allá del 50% en términos de salarios mínimos del 50% de su valor inicial expresado en salarios mínimos así lo dice la ley 80 del 93 artículo 40 pero fíjense que el procurador general de la nación también dijo en esa circular 031 del 2011 oigan bien esto le permite a usted que en el caso por ejemplo de los gastos de funcionamiento usted adicione el contrato con un CDP de este año y que induzca una reserva presupuestal porque no hay otra solución no hay vigencias futuras que permitan exceder el periodo de gobierno para gastos de funcionamiento para proyectos de inversión sí pero durante el primero segundo y tercer año en el último año no y eso sí quiero dejarlo muy claro en el último año solo tres tipos de vigencias futuras y no hay más no me digan que es que si hay urgencia manifiesta que si es que hay una catástrofe una calamidad no les toca utilizar la figura de la reserva presupuestal no hay otra figura la ley no lo permite solo tres tipos de vigencias futuras entonces en ese caso pues se puede recurrir en el caso tuyo a la figura de la reserva presupuestal pero la circular 031 del 2011 dice que las reservas presupuestales oiganlo bien no pueden ser el resultado de las deficiencias generadas por la falta de planeación de las entidades territoriales oigan bien eso y claro es que esto no es falta de planeación de las entidades territoriales es que la ley no permite exceder el periodo de gobierno para gastos de funcionamiento entonces yo no puedo dejar sin vigilancia sin aseo sin arrendamientos la entidad territorial eso no es por falta de planeación eso es porque la ley lo prohíbe pero hay proyectos de inversión que los tienen presupuestados desde el primero de enero de esta vigencia miren a mí me han llamado alcalde secretario de hacienda secretario de despacho a preguntarme que cómo hacen para comprometer unos recursos de este año en inversión imagínense faltando tres meses faltando cuatro meses para acabarse la vigencia fiscal ¿por qué no lo hicieron desde el primero de enero sabiendo que no podían tramitar vigencias futuras tenían 12 meses del año para comprometer y ejecutar los recursos es que miren la ley 1882 oiganlo bien 1882 del 2018 artículo sexto ley 1882 del 2018 artículo sexto establece que yo puedo publicar prepliegos lo que se llama jurídicamente los proyectos de pliegos sin disponibilidad presupuestal durante los 10 días hábiles que establece el decreto 1882 del 2015 miren que no necesito ni el CDP ni la vigencia futuras para publicar proyectos de pliegos o prepliegos por qué no se hizo eso desde el comienzo del año hay entidades que me están diciendo es que el contrato dura 6 meses 7 meses pero ya no alcanzan a ejecutar todo lo que usted ahora comprometa más allá de 2 meses y medio menos que queda ya es una reserva presupuestal inducida y yo ahí sí no puedo decir nada ¿por qué? porque usted sabía que no podía tramitar vigencia futura en el último año de gobierno excepto los tres casos que les he enseñado de manera reiterada entonces yo sí creo que ustedes tienen que entrar a evaluar el secretario de Hacienda el jefe de presupuesto con el ordenador del gasto si se arriesgan a constituir una reserva presupuestal para proyectos de inversión que pudieron haberlos comprometido desde los primeros días de la vigencia fiscal actual ah pero alguien me decía pero es que por ejemplo me llegó un desahorro del FONPET y me llegó apenas hasta octubre esa es una razón de fuerza mayor es una razón ajena a la voluntad del ordenador del gasto entonces en esos casos el alcalde puede hacer un contrato que exceda el 31 de diciembre fundamentado en que como no hay vigencias futuras y como es una razón ajena a la voluntad del ordenador del gasto de fuerza mayor situaciones imprevistas pues entonces se induce una reserva presupuestal se hace un contrato desde hoy hasta el año entrante porque es que esos recursos me acabaron de llegar como nos pasa a veces en algunas entidades que el gobierno nacional da recursos al final del año son razones de fuerza mayor yo ordenador del gasto no soy el que estoy induciendo la reserva es una razón ajena a la voluntad del ordenador del gasto el alcalde no es el que está induciendo la reserva por lo tanto en esos casos yo les digo utilicen la circular 031 del 20 de octubre del 2011 del procurador general de la nación tengan claro que las reservas presupuestales no han desaparecido del ordenamiento jurídico colombiano las reservas presupuestales siguen vigentes solo que están restringidas son excepcionales por fuerza mayor por casos imprevistos por casos fortuitos por razones ajenas a la voluntad del ordenador del gasto por ejemplo la Contraloría General de la República ha dicho que si yo abro una licitación o cualquier proceso de selección y se declara de cierto luego vuelvo y abro otro proceso que ya no es un contrato directo como pasaba antes ahora se hace una selección abreviada al declarar de cierta la licitación y si esa apertura de ese proceso de selección abreviada va más allá del 31 diciembre lo puedo hacer porque es una situación imprevista es un hecho sobreviniente así lo ha dicho la Contraloría General de la República yo no abro una licitación para declarar la desierta son situaciones imprevistas sobrevinientes entonces fíjense que hay situaciones que obligan a que se utilice la figura de la reserva presupuestal sobre todo porque no están permitidas las vigencias futuras en el último año de gobierno eso no se justifica en el primer año de gobierno en el segundo año de gobierno en el tercer año de gobierno porque usted puede ir y tramitar vigencias futuras al consejo distrital o municipal pero en el último año de gobierno no se pueden tramitar vigencias futuras distintas a operaciones conexas de crédito público para vigencias futuras ordinarias artículo 12 de la ley 819 del 2003 o distintas a la última doceava del SGP sistema general de participaciones o aportes mayoritarios de la nación para proyectos de cofinanciación estos dos últimos casos contemplados en el artículo primero de la ley 1483 del 2011 como el PAE por ejemplo una pregunta de otra persona y julia si señor doctor es aquí tenemos dos preguntas la primera nos escribe la señora isabel urrego buenos días quisiera saber qué destinación tienen los recursos provenientes del recaudo por la expedición de certificaciones y constancias porque según la contraloría general de la república cuando el municipio de armero guayabal reportó el cuipo con el corte al 2022 nos hicieron la observación referente a que no es un recurso de libre destinación pues yo la verdad no sabría por qué dicen eso porque es que qué destinación específica mire ojo la destinación específica no es porque lo diga la contraloría yo soy asesor de la auditora general de la república que es la que vigila a todos los contralores del país y ya he capacitado 15 contralorías territoriales la destinación específica la tiene que dar la ley o una ordenanza o un acuerdo eso no es porque yo decida que tiene destinación específica porque normalmente esos son ingresos no tributarios ojo con eso que muestran entonces cuál es la norma que lo dice si hay un acuerdo del consejo o una ordenanza de la asamblea o una ley de la república que lo diga le creo que tiene destinación específica el resto no tiene que haber una norma que establezca la destinación específica vale y tenemos también otra que nos dicen buenos días ah bueno el señor Luis Alveiro Arisa pregunta puedo construir una vigencia futura en el último año de gobierno cuando existe un convenio de cofinanciación entre un municipio y su departamento y si los recursos son mayoritariamente del departamento no la ley 1483 dice aporte de la nación aquí tengo la ley en mis manos y eso por eso yo les digo mire lean la ley para que ustedes mismos verifiquen lo que les estoy diciendo ley 1483 del 2011 de diciembre 9 en las entidades territoriales queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura en el último año de gobierno del respectivo gobernador alcalde excepto para aquellos proyectos de cofinanciación con participación total o mayoritaria de la nación de la nación para todos debe quedar claro que la nación es una persona jurídica distinta al departamento distinta distinta al municipio son personas jurídicas distintas la ley orgánica 1483 del 2011 que regula la vigencia futura excepcionales solo exceptuó aportes mayoritarios o totales de la nación por eso yo les decía del ministerio del deporte del departamento para la prosperidad social DPS del ministerio de educación que son nación la nación está representada en los ministerios en los departamentos administrativos etcétera si entonces no está exceptuado para aportes del departamento yo que les sugiero y vuelvo y repito la reserva presupuestales no han desaparecido del ordenamiento jurídico colombiano lo que hay es que justificarlas todos los que vayan a constituir reservas presupuestales las tienen que justificar yo esto lo vengo enseñando en las contralorías territoriales que me han escuchado incluso en dos oportunidades han estado los contralores directamente escuchándome y les he enseñado esto las reservas presupuestales siguen existiendo lo que usted no puede es como dijo el procurador general de la nación generar constituir reservas presupuestales como resultado de las deficiencias generadas por la falta de planeación pero hay situaciones que no resultan de la falta de planeación cuando hay falta de planeación cuando usted tenía el presupuesto desde el primero de enero aprobado y solo se le ocurrió ahora comprometerlo en octubre bueno y los otros no lo hizo pero si a mí me llegan recursos nuevos evalúen bien porque puede ser que el departamento le esté dando para atender por ejemplo una emergencia que se presenta en el acueducto en el alcantarillado en una vía son razones de fuerza mayor y por qué no uso vigencias futuras porque la ley me lo prohíbe entonces la solución que le doy al amigo que lo pregunta es revise bien la urgencia del gasto el aporte del departamento y ya la administración determina entonces si no es por falta de planeación que esté constituyendo pues vaya a constituir una reserva presupuestal porque la puedo hacer en una situación de emergencia yo se los he dicho no hay vigencia futuras pero recurran a la figura de la reserva presupuestal y la justifica como lo dijo el procurador en la circular 31 del 2011 ¿qué otra pregunta hay? listo tenemos también la mano levanta del señor Eduardo Ramírez pero permítame que tenemos primero dos preguntas que llegaron al chat la primera fue de Hacienda Buenavista buenos días una pregunta ¿qué pasa si con los recursos de las regalías del bienio 2023 que da una cuenta para pagar en el mismo bienio en el año 2024 es una cuenta por pagar o no se debe hacer por ser del bienio? no no es una cuenta por pagar porque es que el sistema general de regalías es un sistema presupuestal independiente del presupuesto general del municipio o del departamento y es bienal 2023 2024 es este bienio entonces durante los dos años usted no va a tener reservas presupuestales que no existen ni cuentas por pagar sino que recuerde que cuando se termina el bienio el 31 de diciembre del 2024 todo lo que no se haya pagado pagado vuelve y se incorpora en el presupuesto ya para el bienio 25 26 entonces no hay cuentas por pagar en este bienio usted sigue ejecutando el presupuesto normal en cambio como el presupuesto general del municipio si es anual ahí si va a haber cuentas por pagar y reservas presupuestales en regalías no ¿qué otra pregunta? otra preguntita tenemos de la señora María Carolina López Herrera ella nos pregunta ¿se puede construir una reserva presupuestal producto de una edición constituir constituir si perdón se puede constituir una reserva presupuestal producto de una edición a un contrato de prestación de servicios con una ESE municipal para desarrollar actividades para adulto mayor recursos de inversión yo creo que sí es que miren vuelvo y repito las reservas presupuestales no han desaparecido del ordenamiento jurídico colombiano hay que justificarlas ¿con qué argumento? con el argumento de que no hay vigencias futuras porque para este tipo de gastos los de funcionamiento recuerden que no puedo exceder el periodo de gobierno jamás por eso decimos que la vigilancia el aseo hay que hacer reservas hay que adicionar el contrato actualmente vigente por tres o cuatro meses repito si no tienen el presupuesto para tres o cuatro meses al menos pásenlo por dos o tres días para que cuando llegue el nuevo gobierno vuelvan a adicionar el contrato ya con recursos nuevos con recursos de la vigencia 2024 y ahí continúa la ejecución lo importante es ojo el contrato que usted hizo a 31 de diciembre lo tiene que prorrogar si no lo prorroga que es adicionar en tiempo y obviamente también adicionar plata la prórroga se llama adición en tiempo y cuando uno adiciona recursos se llama adición presupuestal la adición en tiempo es la prórroga pero aquí se van a hacer las dos cosas prórrogo o sea adiciono en tiempo de ejecución y adiciono en plata entonces esa adición y prórroga se hace con lo que me alcance para pasar al año siguiente y el año siguiente con el presupuesto nuevo saco un CDP saco un hago un RP adicionando el contrato por varios meses mientras hago la licitación o el proceso de selección que me toque vale doctor Ezequiel nos aclara la señora María Carolina López que es con recursos de inversión si es que la reserva se puede constituir con cualquier recurso sea con cualquier gasto sea por funcionamiento o sea por inversión lo que yo les digo es que recuerden que que es una reserva presupuestal que es lo que se contrapone una vigencia futura una reserva presupuestal es un compromiso legalmente adquirido a 31 de diciembre donde no voy a recibir los bienes y servicios pero como no me permiten utilizar la vigencia futura que es la que se debe utilizar el mecanismo para comprometer más allá del 31 de diciembre porque la ley no lo permite entonces yo voy a comprometer más allá del 31 de diciembre con la figura de la reserva presupuestal con fundamento en la circular del procurador es que recuerden que también hay gastos de funcionamiento con cargo al presupuesto de inversión y eso está permitido hay una sentencia que lo permite en desarrollo del programa del principio de programación integral que es la sentencia C 337 C 337 del año 93 de la de la corte subconstitucional C 337 del 93 principio de programación integral ¿listo? entonces no interesa si es funcionamiento o si es inversión porque la reserva presupuestal se constituye es porque se va a hacer un compromiso sea por funcionamiento sea por inversión que excede el 31 de diciembre eso normalmente en el primero segundo y tercer año de gobierno requiere vigencias futuras que se deben tramitar ante el consejo o la asamblea si es municipio o distrito o si es departamento en la asamblea pero como estamos en el último año de gobierno entonces toca vía reserva presupuestal fíjense que los alcaldes y gobernadores tienen todos los mecanismos lo que pasa es que yo creo que aquí hay que hacer las cosas a tiempo si yo tengo todo el presupuesto desde el primero de enero de este año pues lo comprometo desde este año y si voy a acceder el 31 de diciembre pues garantizo certifico que la ejecución es muy importante mire por ejemplo el caso que acaban de poner para una S una empresa social del estado para mí todo lo de salud amerita la mayor importancia estamos hablando de la vida humana o lo que yo les decía un tema de acueducto de alcantarillado una vía muy importante un problema que se presenta por razones ajenas a la voluntad del ordenador del gasto el alcalde no fue el que generó el problema entonces la figura que se debe utilizar es la de la reserva presupuestal justificada la primera gran justificación es que la ley no permite vigencias futuras en el último año de gobierno eso lo dice el artículo 12 de la ley 819 del 2003 que regula las vigencias futuras ordinarias y el artículo primero de la ley 1483 del 2011 que regula la vigencia futuras excepcionales hasta que se contrate con tal de que no le dejen todo contratado durante el año siguiente al alcalde si tiene presupuesto hasta donde le alcance pero por eso les doy las dos soluciones si el presupuesto no me alcanza y no para dos o tres días adicione el contrato primero lo prorroga adiciona el contrato por dos o tres días y le advierte a la nueva administración que tiene que volverlo a adicionar con un CDP y un RP del año entrante porque la adición actual de dos o tres días le toca con un CDP o un RP de este año ¿vale? ¿por cuánto tiempo? si usted tiene la plata adicione por tres o cuatro meses que es lo que se demora la nueva administración en hacer un nuevo proceso de selección gracias doctor Lenis ahora si le damos la palabra al señor Eduardo Ramírez Peña asesor financiero de PAUNA PAUNA Boyaca señor Eduardo nos escucha si señor muy buenos días a todos los participantes y al doctor Lenis bien si señor doctor Lenis tenemos esta situación en el municipio de PAUNA y creo que en muchos municipios del país donde la nación le transfiere los recursos del PAE a las entidades territoriales certificadas en educación no es cierto para el caso de Boyacá en el caso específico de PAUNA esos recursos se los transfieren al departamento de Boyacá nosotros tenemos que suscribir un convenio con el departamento de Boyacá para ejecutar el PAE entonces podemos pedir autorización de vigencias futuras para suscribir un convenio con el departamento para el PAE teniendo en cuenta que la nación envía o transfieren los recursos a las entidades territoriales certificadas en educación claro es que fíjate que el recurso no es del departamento es la diferencia con el caso que me preguntaban antes es que cuando el recurso es del departamento la ley no lo exceptúa aquí lo que hay que preguntar es el origen del recurso y claramente el PAE lo transfiere la nación a través del ministerio de educación exacto entonces no hay ningún inconveniente porque se lo transfiere al departamento y nosotros suscribimos el convenio con el departamento pero son recursos no con recursos del departamento sino de la nación eso es lo importante que deben tener claro porque la ley dice con aporte mayoritario o total de la nación pregunto esta fuente de quien de la nación si total gracias doctor Lenin muy amable bueno que otra pregunta Julio si señor tenemos aquí otra pregunta de Carlos Val pregunta que pasa cuando la reserva es inducida porque el consejo municipal no aproba a tiempo una adición de desahorro FOMPET se puede constituir si pasa del 31 yo creo que si miren definitivamente yo no entiendo este tema político en serio o sea yo soy un técnico y yo esto lo enseño en toda parte yo también soy asesor de la Contraloría General de la República asesor a la auditoría también a las Contralorías Territoriales y yo esto lo enseño así como se lo digo a ustedes se lo digo a las Contralorías a la auditoría a todo el mundo yo no entiendo por qué ese tema político entonces es que como no son amigos del alcalde entonces no le apruebo unas vigencias futuras que son importantes para la comunidad es que hay que pensar en la comunidad al alcalde le queda la figura de la reserva presupuestal yo tenía que tramitar unas vigencias futuras pero no me las aprobaron entonces utilizo la figura por qué razón por fuerza mayor yo iba a tramitar yo iba a tramitarlas en el consejo no me las aprobaron pero para mí como ordenador del gasto o como representante legal del municipio es muy importante estos recursos le queda la figura de la reserva presupuestal piensa que yo cuando constituyo una reserva presupuestal cuando por razones ajenas a la voluntad del ordenador del gasto esto es una razón ajena a la voluntad del ordenador del gasto cuando por razones de fuerza mayor me están forzando entonces a utilizar la figura de la reserva eso es como cuando el presupuesto no lo aprueba el consejo o la asamblea dictadura fiscal el alcalde o el gobernador lo sacan por decreto que es que yo no lo voy a aprobar la corte dijo es que la comunidad no se puede quedar sin presupuesto hay una sentencia famosa que es la C1645 del año 2000 C1645 del año 2000 dictadura fiscal entonces ah pero si el consejo no lo aprobó si pero la comunidad no se puede quedar sin presupuesto solo que la responsabilidad política de esa ejecución es del del alcalde y otra pregunta sí señor tenemos otra doctor lenis nos dicen hasta qué fecha sugiere usted que se realice contratación este año dado que se debe hacer en palme con la futura administración no no sé yo eso sí no lo puedo decir porque primero no es un tema presupuestal o sea presupuestalmente yo puedo comprometer el propuesto hasta el 31 de diciembre como una adición a un contrato que acabo de decirles yo puedo el 31 sacar un CDP y un RP un registro presupuestal para adicionar un contrato que va a pasar al año entrante entonces yo no puedo decir que hasta hoy que hasta mañana que hasta el 15 porque presupuestalmente puede ser contractualmente también allá el otro tema de si usted le va a dejar comprometido el presupuesto al alcalde que viene ya es un tema político que yo no no opino pero presupuestalmente el mismo 31 puedo adicionar un contrato la vigilancia el aseo el arrendamiento los servicios médicos el combustible yo puedo adicionarlo el 31 entonces yo no podría decirle que hasta el 15 porque hasta el 31 se puede recuerden que el principio de anualidad lo que establece es que hasta entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se puede comprometer el presupuesto allá el otro tema ya es el manejo que tiene que dar con el nuevo alcalde muchísimas gracias doctor tenemos también una pregunta un poquito compleja de Isabel Urrego ella pregunta ¿se puede constituir una cuenta por pagar cuando el bien o el servicio se ha recibido a satisfacción antes del 31 de diciembre con el informe de supervisión pero el contratista no alcanzó a facturar porque la página de Diana estaba colapsada? muy buena pregunta muy buena gracias por hacerla porque es de los temas que estamos discutiendo en este momento en el gobierno nacional miren yo acabo de trabajar en un equipo un contrato con el Banco Mundial y el Ministerio de Hacienda y uno de los temas que hablamos fue ese el de la contabilidad financiera versus la contabilidad presupuestal y no son ingenieros para cogerlos para articularlos hay que establecer unos conectores no son iguales y en exactamente en este punto es donde no son iguales miren en la nación primero voy a explicar en la nación y luego le aclaro a la persona que consultó en la entidad territorial en la nación así se reciba el bien o el servicio a satisfacción a satisfacciones con informe del supervisor pero el contratista no pase la factura si es responsable de IVA o la cuenta de cobro si no es responsable de IVA eso es una reserva presupuestal en la nación en el presupuesto general de la nación en los ministerios en los departamentos administrativos en la rama judicial en la registraduría en el congreso en el gobierno nacional ¿por qué? porque en el gobierno nacional se expidió un decreto que así lo dice el decreto 412 del 2018 artículo 15 decreto 412 del 2018 artículo 15 pero ese decreto no aplica para las entidades territoriales eso es en el gobierno nacional presupuesto general de la nación que se apruebe la ley del congreso ahora vamos a los municipios distritos y departamentos o sea a las entidades territoriales como ese decreto 412 no aplica para las entidades territoriales entonces ¿qué vienen aplicando las contralorías territoriales? vienen aplicando la norma orgánica de presupuesto en el gobierno nacional recuerden que el estatuto orgánico del presupuesto está compilado por el decreto 111 de 1996 111 del 96 modificado por la ley 819 del 2003 que ya estudiamos para la vigencia futuras ese decreto 111 del 96 que compila tres leyes orgánicas que constituyen el estatuto orgánico del presupuesto fue copiado de acuerdo con su artículo 109 por las entidades territoriales todas las entidades territoriales expidieron sus propios estatutos orgánicos de presupuesto mediante acuerdo del consejo u ordenanza de la asamblea fundamentados en que en el estatuto orgánico del presupuesto compilado por el decreto 111 del 96 artículo 109 y que copiaron un artículo muy famoso que es el 89 el artículo 89 del 111 del 96 dice que cuando usted compromete el presupuesto legalmente o sea con el cumplimiento de todos los requisitos legales tuvo cdp hizo el proceso de selección hizo el registro presupuestal y no recibe los bienes a 31 de diciembre o sea no ejecuta el compromiso constituye una reserva presupuestal y en el inciso segundo del mismo artículo 89 dice que constituye una cuenta por pagar oiganlo bien ya no reserva una cuenta por pagar esa recepción de bienes y servicios a satisfacción es decir con informe del supervisor es una cuenta por pagar no es una reserva conclusión ya respondo al que pregunta lo de la seguridad social conclusión si yo recibo los bienes y servicios a satisfacción con informe del supervisor debo constituir una cuenta por pagar en las entidades territoriales miren la precisión que hago porque esta grabación después la escuchan en el gobierno nacional y van a decir pues que yo estoy diciendo cosas que no son porque en el presupuesto general de la nación en el gobierno nacional eso no es una cuenta por pagar es una reserva presupuestal pero es porque el decreto 412 del 2018 artículo 15 dice que para constituir la cuenta por pagar se deben reunir todos los requisitos que hagan exigible el pago entre otros la factura o la cuenta de cobro entonces en la nación que hay un sistema que maneja el ministerio de hacienda que se llama el sistema integrado de información financiera CIIF nación en el CIIF en ese sistema de información solo se constituye la cuenta por pagar cuando tiene todos los requisitos que hagan exigible el pago es decir así usted haya recibido el bien o el servicio a satisfacción con informe del supervisor pero no le hayan pasado la factura entonces en el CIIF crearon una un rubro una aplicación que se llama atributo 40 que eso es como una reserva presupuestal parecida a una cuenta por pagar porque ya se recibió el bien o el servicio a satisfacción pero no tiene todos los requisitos que hagan exigible el pago eso es en la nación en el gobierno nacional en el presupuesto general de la nación que aprueba el congreso pero en el presupuesto del municipio del distrito del departamento basta con recibir los bienes y servicios a satisfacción es decir con informe del supervisor para constituir la cuenta por pagar ¿listo? cuenta por pagar entidad territorial bienes y servicios recibidos a satisfacción con informe del supervisor que falta la factura no importa porque además entre otras cosas en la contabilidad financiera eso es una cuenta por pagar porque en la contabilidad financiera ahora se registra la causación del gasto y cuando se causa un gasto cuando se generan derechos y obligaciones cuando sucede el hecho económico ¿sí? entonces respuesta cuenta por pagar así no haya recibido la factura en las entidades territoriales en el presupuesto general de la nación es una reserva presupuestal que se llama atributo 40 en el CIF nación ¿vale? me preguntan que si no ha pagado la seguridad social miren tengan en cuenta otra cosa recuerden que en el sistema de información suyo usted no solamente tiene que hacer el registro presupuestal del compromiso también tiene que elaborar la obligación y la orden de pago si usted no alcanza a elaborar la obligación eso es una reserva presupuestal porque no alcanza a obligar yo lo que les estoy diciendo es que cuando reciban bienes y servicios de satisfacción con informe del supervisor no esperen la factura haga la obligación y si no alcanza a pagar es una cuenta por pagar la seguridad social haga la obligación porque ya se causó la obligación recuerden que es una cuenta por pagar una obligación cuando se ha generado una obligación derechos y obligaciones causados se registran en la contabilidad financiera y en la presupuestal también así no haya factura en las entidades territoriales en el propuesto general de la nación no y estoy peleando para que quiten eso cómo quieren aproximar la contabilidad financiera a la presupuestal si en el presupuesto exigen cosas que la contabilidad financiera no exige para la contabilidad financiera eso es una cuenta por pagar con el solo hecho de haber recibido el bien o el servicio a satisfacción o sea con informe del supervisor que no ha pasado la factura eso es un tema tributario pero yo pregunto ustedes creen que cuando una entidad estatal recibe unos computadores en su almacén y el supervisor certifica que lo recibió a satisfacción por el hecho de que el contratista no ha pasado la factura si los computadores se pierden se dañan se lo roban ¿qué creen? ¿quién responde? el contratista ¿por qué? usted ya recibió los bienes y servicios a satisfacción maestro y por eso el contador de la entidad lo registra en el activo porque ya son de propiedad ¿cuándo registra uno en un activo en la contabilidad financiera? un activo se registra cuando yo tengo el manejo del activo y cuando usted le ingresaron los computadores al almacén ya usted tiene el manejo del activo entonces creo que queda claro conclusión bienes y servicios recibidos a satisfacción con informe del supervisor así no tenga la factura o la cuenta de cobro es una cuenta por pagar en las entidades territoriales en el propuesto general de la nación es una reserva presupuestal porque hay un decreto 412 del 2018 artículo 15 que vengo sugiriendo que lo modifiquemos desde hace mucho rato repito eso lo dijimos en el informe que se presentó al ministerio de hacienda en desarrollo del contrato que se hizo con el banco mundial que otra pregunta muchas gracias doctor Lenin nos pregunta el señor Jorge Garzón buen día una cancha de fútbol es de importancia estratégica o por favor me pueden informar que proyectos vienen siendo de importancia estratégica gracias pero no entiendo para qué sirve una cancha de fútbol que sea de importancia estratégica ya le digo que es de importancia estratégica pero lo que yo digo es eso para qué sirve si no hay vigencias futuras para para canchas de fútbol excepto si el aporte se recibe de la nación no veo pues yo no sé no veo como importancia estratégica hay un decreto del gobierno nacional que exige que cuando se declare de importancia estratégica un proyecto debe reunir los siguientes requisitos anótenlo ahí decreto 1267 1267 1267 del 2012 ese decreto 1267 del 2012 sobre importancia estratégica ya fue recogido compilado por el 1068 del 2015 usted simplemente entra a google busca decreto 1068 del 2015 y pone ahí en buscar decreto 1267 del 2012 y lo lleva de una vez allá porque es que ese decreto tiene 400 páginas porque compila todos los decretos reglamentarios del sector hacienda y crédito público alguien me dice que es que así tramitaron una vigencia futura en un municipio no sé lean la ley a mí no me crean nada yo a todos mis alumnos y los que me escuchan les digo eso yo les estoy dando los argumentos de la ley lo mismo cuando ustedes tienen una auditoría ante la contraloría dígame que ley estoy violando auditor porque es que a veces los auditores le dicen a uno que usted violó la ley y uno le dice bueno dígame cuál es la ley que yo violé dónde está la norma que yo contravine pero eso es mostrando la norma yo les estoy diciendo como lo han visto hasta ahora qué dice la ley qué dice la norma si ellos interpretaron que se podía no sé yo yo enseño esto así en toda parte yo esto lo enseño tal como se lo estoy enseñando lo enseño también en las contralorías muchas gracias doctor Lenis tenemos también otra pregunta de la señora Isabel Urrego ella pregunta cuando un contrato se financia con recursos provenientes de un convenio suscrito con la gobernación y el bien o servicio no se ha recibido a satisfacción se puede constituir la reserva presupuestal así el recurso no esté en las arcas del municipio miren esa es otra pregunta muy interesante muy buena si usted le pregunta a la dirección de apoyo fiscal del ministerio de hacienda ellos dicen que no porque eso es un déficit pero si usted le pregunta a la dirección general de presupuesto que ha dado conceptos sobre eso ellos dicen que sí por qué y yo comparto esa tesis yo que fui director nacional de presupuesto primero porque la autoridad presupuestal en Colombia no es la dirección de apoyo fiscal sino la dirección general de presupuesto público nacional segundo porque es que cuando yo constituyo una reserva dígame en dónde el artículo 89 que le leí del estatuto orgánico del presupuesto compilado por el decreto 111 del 96 dice eso artículo que fue copiado en todos los estatutos orgánicos de presupuesto de los municipios dice eso mismo dígame dónde dice que para constituir una reserva presupuestal deba existir el recurso en tesorería y en ese sentido se ha pronunciado la dirección general de presupuesto diciendo que no se requiere que el recurso esté en caja para constituir la reserva o la cuenta por pagar entonces lo que yo les digo es hay conceptos también de la dirección general del presupuesto que para mí es la autoridad presupuestal de acuerdo con el artículo 28 numeral 24 del decreto 4712 del 2008 es la autoridad presupuestal en el país y ellos así lo han dicho mire que no es extraño encontrar que dos direcciones del ministerio de hacienda tienen cosas contrarias si hay fallos de la corte constitucional diferentes al consejo de estado o incluso conceptos de la sala de consulta y servicio civil que son distintos a los mismos fallos del consejo de estado yo tengo esos fallos así y unos dicen una cosa otros dicen otra entonces así pasa en el gobierno nacional en el ministerio hacienda hay conceptos muy antiguos donde dicen eso mi mi consejo es que yo y así se lo he enseñado a los contralores yo puedo constituir una reserva presupuestal o una cuenta por pagar así no tenga el recurso en caja ¿por qué? porque es que la norma no dice que para constituirla se requiera el recurso en tesorería lo que dice la norma es que yo debo haber asumido un compromiso legalmente y fue legal hubo un convenio con el departamento tuvo su CDP su RP etc y así lo estoy enseñando en todo el país entonces eso es lo que seguramente van a decir los auditores de las contralorías porque es que además eso es un déficit transitorio ¿no? porque es que a usted le van a girar la plata de todas maneras como es un convenio pues en su momento el departamento le girará déficit cuando usted ya sabe que no va a recuperar un recurso no lo va a recaudar y usted si hizo el gasto ¿vale? entonces la respuesta es si puedo constituir la reserva listo muchas gracias tenemos una pregunta del señor Fernando Rojas él pregunta la seguridad social es el 40% del total del contrato puedo retenerle si el contratista no paga y qué medidas puedo tomar cuando me pasan planillas de seguridad falsificadas no, no sé esa pregunta no es presupuestal qué pena o sea esos son temas ya de manejo con el ministerio de salud de consultas con la super salud entonces no, no sé la verdad imagínense yo qué voy a opinar si la planilla está falsificada pues que hagan la denuncia pero yo sí no sabría decirle porque es que no es un tema presupuestal lo único que yo les digo es que cuando uno va a iniciar la ejecución de un contrato debe reunir cuatro requisitos uno para iniciar la ejecución el registro presupuestal dos las pólizas aprobadas tres la seguridad social al día y cuatro el acta de inicio registro presupuestal pólizas aprobadas seguridad social al día y acta de inicio la seguridad social al día lo dice el artículo 23 23 de la ley 1150 del 2007 que es la ley que modificó la ley 80 artículo 23 de la ley 1150 del 2007 eso es para iniciar la ejecución de un contrato y para presentarse como proponente u oferente o para iniciar la ejecución ya cuando usted está ejecutando pues usted puede pagar me he vencido la seguridad social pero ya si falsifican o no eso es otro tema que no es presupuestal vale ojo con una precisión que quiero hacer el acta de inicio no es de ley no hay ninguna ley que lo obligue normalmente lo establece el manual de contratación de la entidad o el mismo contrato entonces si el manual de contratación o el contrato no establece acta de inicio puedo iniciar con los otros tres requisitos y ojo las pólizas son discrecionales en la contratación directa y en la mínima cuantía por eso los convenios interadministrativos o contratos interadministrativos muchas veces no exigen póliza porque esa es una modalidad de contratación directa o un contrato de prestación de servicios muchas veces no exige póliza entonces tengan en cuenta eso pero los cuatro requisitos son registro presupuestal pólizas aprobadas seguridad social garantizada que está al día en el pago para iniciar la ejecución ya cuando la inició puede hacer pagos de mes vencido pero para iniciar para participar como proponente u oferente y para iniciar la ejecución de un contrato que usted se acaba de ganar tiene que estar al día en los pagos artículo 23 de la ley 1150 del 2007 vale tenemos también levantada la mano del señor daniel fuertes señor daniel adelante aló me oyen buen día doctor buen día una pregunta pero es un tema de ese no de entidad territorial cuando estabas hablando del tema de cuentas por pagar y reservas en el caso de las ceses a 31 de diciembre tengo un contrato que me va a quedar o sea tenía ejecución a 31 de diciembre pero el contrato se recibe un anticipo o sea un avance del 70% y me queda un saldo de un 30% caso de entidad territorial pues se manejaría el 70 como cuenta por pagar y el 30 como reserva caso de la cuenta por pagar en el caso de la S en el caso de la S dale dale para el caso de la S sería en este caso todo cuenta por pagar y el tema de facturas y documentos leales ok es que en las empresas industriales y comerciales del estado como son las S las empresas sociales del estado no son más que IPS públicas y el estatuto orgánico del presupuesto desde el artículo quinto dice que todas las S todas las empresas sociales del estado desde el punto de vista presupuestal son empresas industriales y comerciales del estado en las empresas como pasa tan con las empresas de servicios públicos domiciliarios donde el municipio tenga más del 90 el 90% o más del capital social no existen oiga bien las reservas presupuestales todo se denomina cuenta por pagar así usted solamente tenga el contrato a 31 de diciembre con registro presupuestal eso se llama cuenta por pagar en las empresas piense que por eso uno tiene que tener absoluta claridad de qué entidad está auditando como le digo ya los contralores porque no es lo mismo auditar una empresa que auditar al municipio como lo decía usted bien de manera clara y precisa en el municipio ese 30% es una reserva presupuestal en la empresa todo es cuenta por pagar así no haya recibido el bien o el servicio oígalo bien así no tenga factura así solo tenga ARP eso sí necesita tener registro presupuestal y constituye y constituye la cuenta por pagar pero no es la misma connotación de la cuenta por pagar de una empresa no es la misma acepción que la cuenta por pagar de un municipio en el municipio tiene que haber recibido los bienes y servicios a satisfacción o sea con informe del supervisor así no le hayan pasado la cuenta o la factura como lo acabamos de ver en la empresa con el solo hecho de tener a 31 de diciembre un registro presupuestal se denomina cuenta por pagar y ojo en el municipio las cuentas por pagar y la reserva no se presupuestan no se incorporan al presupuesto en la empresa tiene que incorporar la cuenta por pagar miren la diferencia tan grande usted no puede pagar una cuenta por pagar de una empresa si no la presupuesta si no la incorpora eso si viola el decreto 115 del 96 y un artículo que modificó el 115 que es el artículo décimo del decreto 4836 del 2011 artículo décimo decreto 4836 del 2011 que ya quedó recogido compilado en el 1068 del 2015 fíjense que todos los decretos que les he mencionado ya están compilados en el decreto 1068 del 2015 otra pregunta o Daniel en ese orden de ideas el caso de como mencionamos anteriormente usted hablaba de un convenio cuando la plata no llega hablemos de las S en este caso la S muchas veces está sujeta también a la cuenta por cobrar del giro de recursos para este tipo de entidades en el caso de esta cuenta por pagar si la plata no está en caja tampoco se constituye déficit no hay problema el problema es que la norma dice que se constituyen cuentas por pagar con compromisos legalmente adquiridos en las empresas es que fíjense que el fundamento de la tesis de la dirección general del presupuesto que es distinta a la dirección de apoyo fiscal ya ustedes toman la decisión de si le hagan caso a la dirección de apoyo fiscal o a la de presupuesto yo como experto y que fui director nacional de presupuesto toda la vida hemos dicho que se pueden constituir reservas oiga es que es fácil entenderlo ustedes creen que en la nación no hay déficit están seguros de eso que no hay déficit y toda la vida se han constituido reservas yo llevo 40 años en esto ¿sabe cuál es el monto de las reservas del año pasado en la nación? 22 billones billones y ustedes creen que no tiene déficit la nación por supuesto esa es la regla fiscal el monto del déficit frente al producto interno bruto frente al PIB y las constituimos entonces ¿por qué se constituyen en la nación y no se puede en un municipio en un departamento? lo que pasa es que la doctrina de la dirección de apoyo fiscal dice eso la doctrina de la dirección general de un presupuesto entonces fíjense que sea entidad territorial o sea empresa industrial y comercial del estado la constitución de una reserva una cuenta por pagar o en el caso de las empresas de una cuenta por pagar como se llaman en todos los casos no depende de la plata lo que pasa es que si usted tiene un déficit porque no le llega la plata del todo esto es un déficit transitorio mientras le gira la entidad con la que hizo el convenio pero si usted definitivamente cierra con un déficit pues usted si tiene que subsanar el déficit en el año siguiente ¿cómo lo subsana? haciendo menos gasto con los ingresos corrientes del año siguiente es así de fácil porque cuando usted paga la reserva o la cuenta por pagar de un municipio o paga la cuenta por pagar de una empresa con los ingresos corrientes del año siguiente usted ya no tiene ese mismo espacio para hacer nuevos gastos ahí ya financió el déficit es así de claro y repito la dirección general del presupuesto así lo ha conceptuado y yo estoy totalmente de acuerdo con eso ¿listo? tenemos otra pregunta aquí de la Hacienda de Buenavista alguien se va preguntando algo de servicios públicos de empresas de servicios públicos ¿quién estaba preguntando algo de servicios públicos? no por aquí no tenemos esa todavía vamos a terminar con nosotros nos preguntan también doctor Ezequiel desde la Hacienda de Buenavista si se puede pagar la liquidación del alcalde el día 29 de diciembre ya que este año el 30 y 31 es un sábado y domingo o se debe pagar el 31 de diciembre miren ese ese es un tema que en Colombia es una práctica que ya se volvió común es como cuando a uno le dicen ¿qué pasa con los contratos de prestación de servicios a 31 de diciembre y el supervisor dice el 20 de diciembre que se recibió el servicio? eso es lo que hacen en todo el país ah si usted lo paga y después el señor no viene a trabajar pues el señor es el que tiene que obligarse a devolver la plata pero eso es como dicen por la misma mecánica presupuestal toca hacerlo así porque si no entonces un contrato de prestación de servicios que va hasta el 31 de diciembre jamás podría quedar en cuenta por pagar siempre sería una reserva presupuestal porque cuando va a certificar el supervisor recuerde que dijimos que se requiere la certificación de que se reciba satisfacción el bien o el servicio entonces un supervisor cuando la da no va a venir el 31 de diciembre a la medianoche a decir que usted trabaja hasta las 5 de la tarde el 31 y menos cuando es un domingo o un sábado no, eso es lo que se estila lo que se hace en la práctica como pasa con la ley 80 yo le decía eso a los expertos en contratación la norma dice que usted no puede girar más del 50% como anticipo o pago anticipado y porque las suscripciones las pagan en un 100% y sabe cuál es la respuesta que me han dado los expertos aparte que la ley no hace la excepción esa es la práctica del mercado entonces pues muchas cosas se hacen por la práctica ¿no? ¿qué pasa si usted no va y trabaja? pues entonces tiene que devolver la plata maestro y si no el que entra en un peculado por apropiación es el que recibió la plata y no trabajó pero esa es la práctica que se lleva a cabo en el estado no habría problema yo no veo problema la verdad tenemos también la mano levantada del señor Carlos Barrera adelante ahora habrá quienes sean exégetas ortodoxos y entonces digan eso queda en una cuenta por pagar o incluso habrá quienes digan si no alcanzo a hacer la obligación eso queda en una reserva presupuestal y ya le pagan al exalcalde el año entrante pero yo la verdad yo cada rato cuestiono eso y lo digo en las contralorías yo no entiendo por qué las supervisores certifican el día 20 que usted recibió el servicio a 31 de diciembre pero así funciona el mercado listo dale días ahora sí señor Carlos adelante sí buenos días doctor Lenin de tu mano cariño cómo está doctor una preguntita cuentas por pagar constituir en el 2020 que ya para esta época son vigencias expiradas para el cierre siguen siendo una vigencia expirada o el municipio las vigencias expiradas nunca fenecen hasta que se paguen sí lo que ya no son es una reserva o una cuenta por pagar porque la norma sí dice que la reserva y las cuentas por pagar fenecen en el año de su constitución pero la vigencia expirada hasta que se pague ¿listo? hasta que se pague o sea ¿hacia dónde va mi pregunta? si no se ha hecho ningún intento de cobro de esa cuenta por pagar cuando la vayas a pagar es que hay mucha gente que incorporan el presupuesto cada año unos pasivos que ni siquiera los cobran pues ya ni vienen entonces cuando los vayan a pagar los presupuestan pero no solamente hasta eso sí porque es que ¿para qué llenar el presupuesto de unas cuentas que llevan 10 años y el contratista no aparece cuando aparezca entonces usted le dice señor usted no vino a tiempo cuando se hizo el presupuesto ahora me toca hacer un traslado presupuestal o una adición si tengo facultad de lo hago si no tengo facultad me toca ir al consejo espere ese maestro y ahí sí presupuesto la vigencia expirada recuerden que dígame recuerden que la vigencia expirada está regulada en el caso de la nación en el artículo 50 50 de la ley 2276 2276 del 2022 que es la ley anual de presupuesto para el 2023 ahí está regulada la figura en la nación ¿qué sugiero yo? copien esa figura ya o sea discúlpeme yo aprovecho o sea que y esos recursos que se vienen guardando o sea ya después de tres años después de tres años esos recursos tienen que seguir pasando como recursos de balance los puedo utilizar yo para otra cosa y después cubrir esa cuenta por pagar a no ser que la renta tenga destinación específica es que recuerden que la única renta que yo no puedo usar ni siquiera en la caja son las de destinación ya listo ok así de claro listo listo muchas gracias vale damos la palabra ahora al señor Helbert Jair Juana si gracias buenos días doctor Ezequiel ¿qué hubo Helbert? te quiero hacer una pregunta nosotros tenemos un contrato de obra que inició en el 2021 para 2022 pasó con una reserva presupuestal siguió en ejecución para el 2023 ya es una vigencia expirada esas vigencias expiradas tengo una duda deben ir al consejo municipal para ser autorizadas o nosotros las podemos pagar así directamente miren todo depende de que tenga usted en las disposiciones generales anuales o en el estatuto orgánico de presupuesto si uno lee el artículo 50 de la ley anual que les acabo de mencionar no tienen que ir al congreso no tienen que ir al ministerio de hacienda no tienen que ir a planeación nacional ¿por qué? porque a diferencia de hace 3 o 4 años atrás las vigencias expiradas ahora se pagan con cargo al rubro que les dio origen o al proyecto que les dio origen así dice el artículo 50 ya no hay que crear el rubro entonces si vos no tienes que crear el rubro no tienes que ir al consejo simplemente como dice la norma en el caso del gobierno nacional por eso les digo copien esa norma en el gobierno nacional el ordenador del gasto el jefe de presupuesto saca un CDP y en el RP en el registro presupuestal pone pago pasivo exigible vigencia expiradas se hace la obligación en la orden de pago y se paga fíjate que no hay que abrir el rubro pero eso lo dice la ley yo no sé qué diga tu estatuto porque si tu estatuto dice el estatuto orgánico de propuesto del municipio o las disposiciones generales anuales dicen que hay que abrir el rubro ahí sí te toca ir al consejo a hacer un traslado a una edición es que en el estatuto orgánico de presupuesto no aparece esa figura entonces yo hice una consulta entonces me dijeron que digamos se llevan un capítulo aparte como si llevan las cuentas por pagar las reservas presupuestales y como ellos van haciendo avance de la obra vamos sacando digamos una resolución de autorización del pago y se va incorporando en el sistema como un capítulo de vigencia y así lo reportamos digamos a los entes de control no pero ¿quién te dijo eso? en el departamento hice una consulta y me dijeron que lo hiciera así miren la verdad yo estoy convencido que uno si tiene una reserva presupuestal que no se ejecutó y ya fenece la reserva pues ese gasto ese compromiso ese contrato queda sin amparo en un CDP o en un RP ¿sí? entonces para mí para usted seguir ejecutando la reserva debe contar con un CDP y un RP o sea eso sí yo lo tengo claro no sé cómo lo estarán haciendo allá pero yo que soy experto en esto y así en la nación se está haciendo pero es que en la nación tenemos una regulación distinta hágame en un favor denme una esperita de unos minuticos ¿vale? ya vengo adelante doctor Ezequiel no se preocupe bueno qué pena que me ausente unos minutos entonces estaba diciendo que en el caso de las vigencias expiradas pues fíjense que lo lógico es que si yo tengo una reserva presupuestal que está amparada en un CDP y en un RP del año anterior cuando fenece la reserva a 31 de diciembre del año de su constitución se queda sin amparo presupuestal se vuelve vigencia expirada pero por eso nosotros exigimos que haya un CDP y un RP entonces no sé quien te dijo en el departamento pues lo que pasa es que allá no está regulado en el presupuesto general de la nación si está regulado en el artículo 50 no sé si te queda claro pero así debería ser mejor dicho sacar un CDP un RP ejecuto lo que antes era una reserva y no se ejecutó y en la medida en que se vaya generando el pasivo exigible lo voy pagando pero así debería ser listo ahora sí tenemos aquí la pregunta es en las de FEDEMAN en las empresas de servicios públicos ¿cómo se hacen para incorporar las cuentas por pagar para la siguiente vigencia? ¿se tiene que llevar por separado y toca sacar nuevo CDP y RP del presupuesto nuevo? sí la respuesta es sí toca sacar un nuevo CDP y un nuevo RP y la norma no dice si la lleva separadas o dentro del mismo presupuesto o en una bolsa que se llame cuentas por pagar no hay varias entidades la llevan en una sola bolsa y se llama cuentas por pagar de funcionamiento cuentas por pagar de inversión ¿qué es lo que exige la norma? que se presupuesten no se puede pagar una cuenta por pagar si no hay presupuesto ¿sí? eso es lo que se exige muchas gracias la señora María Carolina López nos pregunta doctor Ezequiel discúlpeme salvo un poco del tema pero quisiera saber si la indemnización de un contrato realizado con recursos de regalías al ingresar estos recursos al municipio ¿serían recursos propios? yo no creo a mí me tocó ver ese tema y creo que no porque es que los recursos de regalías tienen destinación específica la verdad yo creo que no o sea alguna vez consulté eso a los amigos de planeación nacional que manejan regalías y me dijeron que no pero a mí me gustaría más bien que eso se consultara por escrito a los que manejan regalías en el ministerio de hacienda pero creo que le van a decir que no porque es que la la destinación de regalías si es específica ¿sí? listo muchas gracias doctor Ezequiel nos preguntan también un segundo el señor Luis Alvejo Arisa ¿cuáles son los requisitos para elaborar el registro presupuestal de un contrato? lo primero que haya contado con CDP hay que revisar que tuvo CDP que no vaya usted como jefe de presupuesto que es el que expide el que hace el RP porque el RP no es un documento es la operación de registrar el beneficiario el valor las prestaciones del compromiso que se haga sea un contrato o sea una orden de gasto porque los viáticos no son un contrato son una orden de gasto y también hay que hacer el RP entonces lo primero verifique que se reunieron los requisitos legales que tuvo CDP lo segundo pues verifique que se estén cumpliendo con lo que dijimos de las reservas presupuestales inducidas este es un tema que es complejo para los jefes de presupuesto porque entonces me dicen sí pero si a mí me llega un contrato ya hecho para hacer el RP y y está contraviniendo todo lo que se ha dicho en materia de reservas ya usted toma la decisión pero fíjense que hemos sido muy claros yo les he mostrado las normas yo les he dicho que las reservas presupuestales siguen existiendo pero deben ser justificadas y que el procurador general de la nación en la circular 031 del 2011 dijo que las reservas presupuestales no pueden ser el resultado de la falta de planeación de las entidades territoriales porque no hicieron los trámites a tiempo esa es una pregunta que hay que hacer pero realmente creo que esa es la mayor preocupación que tienen hoy en día los jefes de presupuesto que es hacer el registro presupuestal de un compromiso que de entrada trasciende el 31 de diciembre y que no es una reserva justificada yo les digo cómo se deben hacer las cosas así como digo que las reservas presupuestales siguen existiendo y en muchas ocasiones se pueden justificar por razones ajenas a la voluntad del ordenador del gasto por situaciones de fuerza mayor por razones imprevistas etcétera pero también tengan en cuenta lo que dijo el procurador general de la nación a mí no me crean pero al procurador si hay que creerle desde el año 2011 lo viene diciendo la procuraduría general de la nación dale nos pregunta también la señora danitza castro subdirectora de un esquema asociativo y pregunta en los esquemas asociativos se deben incorporar las cuentas por pagar y las reservas al presupuesto es que la reserva y las cuentas por pagar no se deben incorporar en ninguna parte en las únicas entidades que se deben incorporar las cuentas por pagar es en las empresas porque así lo dice el decreto 4836 del 2011 en el artículo décimo porque así lo decía el decreto 115 del 96 en el artículo 13 que repito todo esto está recogido compilado en el 1068 del 2015 pero la reserva y las cuentas por pagar de un municipio no es obligatorio presupuestarlas eso ya lo conceptó el ministerio de hacienda en la circular 43 del 2008 circular 43 del 2008 donde dijo que si el alcalde quiere incorporarlas las incorpora las reservas que si el gobernador quiere incorporarlas las incorpora pero no es obligatorio yo jamás lo he hecho ni siquiera cuando fui secretario de hacienda porque porque las reservas presupuestales están amparadas con un cdp y un rp de un presupuesto del año anterior entonces para qué mezclar el presupuesto del año anterior con el presupuesto actual las reservas del 2022 tienen su propio cdp y su propio rp del 2022 y en este año 23 tengo un presupuesto independiente y no necesito mezclarlos para que si yo puedo ejecutar las reservas por fuera del presupuesto y así lo dijo la circular 43 del 2008 expedida por la dirección general del presupuesto público nacional y la dirección de apoyo fiscal del ministerio de hacienda ahí los dos coincidieron en ese tema entonces en los demás tampoco hay necesidad excepto en las empresas todo el que tenga régimen presupuestal de empresa industrial y comercial del estado si tiene que incorporar las cuentas por pagar recuerden que las cuentas por pagar en las empresas así no se haya recibido el dinero del servicio basta con que se tenga el contrato o la orden de gasto con registro presupuestal se denomina cuenta por pagar y se tiene que incorporar al propuesto el año siguiente y darle cdp y rp para poderla ejecutar y pagar tenemos nuevamente al señor daniel fuertes con la mano levantada señor daniel doctor exequiel retomando un poco el tema de las s y las vigencias futuras en este caso para la s la vigencia futura en este periodo que es de transición de gobiernos territoriales más no del gerente porque él todavía iría hasta marzo aplicaría la vigencia futura y la otra es que en la consulta o sea en lo que yo he estado investigando aquí el confis no ha reglamentado nada en tema de vigencias futuras para las empresas industriales y comerciales del estado entonces hasta dónde llegarían las facultades de las juntas directivas para poder aprobar esas vigencias futuras muy buenas preguntas va a hablar entonces para las empresas industriales y comerciales del estado del nivel territorial esto también aplica para las empresas de servicios públicos que tengan régimen presupuestal de empresa o sea donde el municipio posea el 90% más o se haya transformado en empresa industrial y comercial del estado de manera directa como pasó con EPM EPM era un establecimiento público y se transformó a través de un acuerdo del consejo distrital de Medellín en una empresa industrial y comercial y por lo tanto se le aplican las normas que voy a explicar primero las vigencias futuras de una empresa no oiganlo bien no se rigen por la ley 819 del 2003 primero que hay que tener claro ¿por qué? porque el artículo 12 de la ley 819 del 2003 que regula las vigencias futuras ordinarias y el artículo primero de la ley 1483 del 2011 que regula las vigencias futuras excepcionales dice así de claro para entidades territoriales y las entidades territoriales amigas y amigos están definidas en el artículo 286 de la constitución 286 son entidades territoriales los municipios los distritos los departamentos y los territorios indígenas en donde dice ahí que las empresas son entidades territoriales no se aplica la ley 819 y la 1483 a las empresas industriales y comerciales del estado porque esos artículos regulan expresamente las entidades territoriales o sea los municipios los departamentos los distritos y los territorios indígenas entonces que aplico normalmente lo que las empresas vienen aplicando es el decreto 115 del 96 que no tiene los límites del último año de gobierno que no tiene los límites que vimos de que sólo puedo hacer vigencias futuras en el último año de gobierno para tres casos no eso aplica sólo para municipios y departamentos a las empresas no porque el artículo 11 del decreto 115 del 96 no tiene ninguna de esas restricciones usted me dice es que no lo han reglamentado si usted viene aplicando el decreto 115 del 96 allí dice que lo aprueba el confis entonces tiene que ir al confis si usted no aplica el decreto 115 del 96 que debería hacerlo porque es una S cierto estamos hablando de una S las S son empresas industriales y comerciales del estado entonces ojo con esto primero no es obligatoria la ley 819 del 2003 ni la 1483 del 2011 que revisamos para entidades territoriales si uno con todas las restricciones que hay para vigencias futuras y constitución de reservas no es obligatoria pero hay tres casos en Colombia que tengo que mencionar los Medellín Pereira y Manizales los consejos expidieron normas donde aplican la ley 819 del 2003 esas tres entidades territoriales si tienen que aplicarlo EPM el metro de Medellín los pusieron a aplicar la 819 imagínense allá no pueden hacer vigencia futura en el último año de gobierno cuando 1100 municipios aplican el decreto 115 del 96 y no tienen ninguna restricción recuerden que dijimos que en un municipio no pueden hacer contratos de vigilancia de aseo excediendo el periodo de gobierno las empresas que apliquen el decreto 115 del 96 lo pueden hacer porque no tienen esa restricción entonces usted las S aplican el artículo 11 del decreto 115 del 96 y con ese es que los auditores de las contralorías los están evaluando ahora ojo ojo y esto si lo advierto consulten lo que dice en el capítulo de empresas el estatuto orgánico de presupuestos del municipio no vaya a ser que se lleven la sorpresa que nos llevamos en Manizales en Pereira y en Medellín que dice el estatuto orgánico del presupuesto del municipio o del distrito de Medellín que ya es un distrito que dice que se aplicará las normas y los metieron en la ley 819 del 2003 que me parece un error tenaz haber metido las empresas cuando las empresas lo que tienen que dar es utilidades porque están en competencia con el sector privado miren las empresas del nivel nacional la sacaron del proceso presupuestal ya no van al ministerio de hacienda ya no van a planeación nacional ya no van al confis todo lo aprueba la junta directiva pero solo la del nivel nacional eso lo dice el artículo 75 75 de la ley 2276 del 2022 ley anual de presupuesto para el 2023 si en el gobierno nacional quitamos a las empresas porque están en competencia imagínese a Atena compitiendo con las otras empresas privadas no la junta directiva igual que lo manejan la junta directiva las otras empresas privadas y en el gobierno territorial antes meten a las empresas en semejante maraña presupuestal cuando las empresas tienen que dar utilidades y porque la nación la sacó y solo aprueba la junta directiva las vigencias futuras el presupuesto y las modificaciones así lo dice el artículo 75 que mencioné porque cuando Colombia entró a la organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE la OCDE tiene por principio eso la OCDE dijo que el presupuesto general del estado no se le debe aplicar a las empresas en competencia entonces si las empresas en competencia se sacan del gobierno nacional y solo las maneja la junta directiva porque no se hace lo mismo en el nivel territorial eso debe quedar en las disposiciones generales anuales del presupuesto en un acuerdo del consejo municipal o distrital donde diga eso fíjese que así lo dice la ley anual del presupuesto en una disposición general ¿vale? ¿otra pregunta? Sí señor tenemos una pregunta haciendo buena vista nos preguntan un favor doctor Lennis Ezequiel Lennis una charla termino en media hora sí dale se firmó se firmó un convenio en el año 2022 con el INPEC se le hizo un pago el saldo pasó a reserva el 2023 se piensa liquidar con saldo a favor del municipio quien da el dinero pero el INPEC dice que necesita el registro por el valor del pago y se le informó que no se puede reducir el registro hasta tanto no se liquide el convenio o hay alguna forma de reducir antes del registro si claro el RP no hay que esperar la liquidación una liquidación dura 30 meses los primeros cuatro meses una liquidación bilateral o mutuo acuerdo y hay que esperar hasta después dos meses y luego viene 24 meses más la liquidación puede durar 30 meses no para eso está el supervisor para que diga que ya no se va a ejecutar y se da por terminado el contrato o el convenio una vez terminado el contrato o el convenio se puede reducir el RP sin ningún problema el gobierno nacional así lo hacemos no hay que esperar la liquidación del contrato tenemos también una pregunta de la Secretaría de Hacienda de Pupiales preguntan la fecha máxima del pago de las entidades de los funcionarios vence el 14 de febrero de 2024 estas deben de quedar en cuentas por pagar o se las puede dejar programado en el presupuesto del año 2024 miren normalmente la gente deja eso en una reserva presupuestal porque no alcanzan a hacer la obligación pero miren es solo hacer una pregunta cuando se causa la obligación o el derecho recuerden que contablemente cuando sucede el hecho económico es porque se causa la obligación o el derecho entonces para mí cuando se causa el derecho o la obligación ya hay una cuenta por pagar si eso se causa a 31 de diciembre solo que el pago se hace el año siguiente para mí es una cuenta por pagar creo que debería ser así porque la causación ya se dio como queda eso registrado en la contabilidad financiera como un pago de un pasivo como una cuenta por pagar porque ya se causó la obligación de pagar otra cosa es que yo pague me den plazo hasta el año siguiente para pagar pero para mí es una cuenta por pagar tenemos una pregunta de la señora Isabel Urrego ella pregunta cuando se habla de vigencia expirada significa que el recurso que amparaba esa reserva presupuestal o esa cuenta por pagar se puede incorporar al presupuesto de la vigencia como recursos del balance para financiar otros gastos diferentes y la señora Jenny pregunta también cuál es la ley de la vigencia expirada artículo 50 de la ley 2276 del 2022 artículo 50 esa es la ley anual de presupuesto del 2023 se debe como era la pregunta se debe si tranquilo se la repito nuevamente cuando se habla de vigencia expirada significa que el recurso que amparaba esa reserva el recurso del balance sí el recurso del balance sí señor sí lo que pasa es que si usted fíjense que es muy importante la pregunta si usted va a hacer lo que dice la ley en el artículo 50 usted no necesita adicionar o hacer traslados presupuestales porque con el presupuesto de la vigencia usted saca un CDP y hace un RP y paga la vigencia expirada y ese recurso que liberó de la reserva al cancelarse la cancelación de reservas de acuerdo con el catálogo integrado de clasificación presupuestal catálogo para entidades territoriales es un recurso del balance los recursos del balance corresponden a la suma del superávit fiscal más la cancelación de reservas entonces sería un recurso del balance que si el recurso no tiene destinación específica se puede destinar a cualquier gasto pero si usted no tiene presupuestado ese pago de la vigencia expirada como tiene que presupuestarla para ejecutar y para pagar la vigencia expirada pues entonces tendría que adicionar el recurso del balance con destino a la vigencia expirada si no tiene que adicionarla porque la va a cargar al presupuesto actual pues ese recurso del balance le queda libre como un excedente con un superávit fiscal como se llama ahora y lo incorpora para el gasto que usted necesite siempre y cuando no tenga destinación específica pero ojo la ley 617 del año 2000 artículo 3 dice que los gastos de funcionamiento solo se pueden financiar con ICLD ingresos corrientes de libre destinación entonces tengan en cuenta eso tendría que destinarlo para inversión si es una entidad territorial o sea si es un municipio un departamento un distrito un territorio ¿vale? Seguimos pregunta la Secretaría de Hacienda buenos días las vacaciones provisionadas deben constituir una cuenta por pagar volvemos a la misma discusión si están causadas sí acuérdense es muy fácil determinar cuando es cuenta por pagar cuando ya hay una obligación pregúntele al contador usted las incorpora como un pasivo en la contabilidad si las incorpora como una cuenta por pagar es porque ya se causó la obligación por lo tanto el bien o el servicio ya se causó entonces presupuestalmente hay que hacer la obligación recuerde si usted en el sistema de información no alcanza a hacer la obligación le queda como una reserva esto ya es un tema del sistema ¿no? pero yo lo que le sugiero es si ya se causó el derecho o la obligación es una cuenta por pagar y haga la obligación ¿para qué dejar una reserva presupuestal para tener que justificarla cuando ya se causó la obligación o el derecho? es muy fácil pregúntele al contador ¿usted cómo registra esto? como una cuenta por pagar ¿por qué? porque ya sucedió el hecho económico o sea porque ya se causó la obligación y la registra como cuenta por pagar usted también está en el presupuesto incluso me ha tocado decirle a los auditores que es que no cuadran las cuentas por pagar del presupuesto con la contabilidad aquí le van a cuadrar exactamente porque cuando usted ve que la contadora registra eso como un pasivo usted también regístrelo como una cuenta por pagar y le queda exactamente igual pero es porque ya se causó la obligación ¿si? entonces haga la obligación en el sistema y eso le queda como cuenta por pagar claro si usted no hace la obligación le va a quedar como una reserva presupuestal en el sistema entonces teníamos cuenta que ya es un derecho una obligación haga la obligación y le queda como cuenta por pagar a 31 de diciembre ¿vale? tenemos la última pregunta del señor Federman nos preguntan ¿cuándo en un municipio no hay estatuto orgánico de presupuesto? ¿qué se debe hacer? uy no me digan que no hay estatuto orgánico era una obligación desde el año 1996 el artículo 104 104 del estatuto orgánico del presupuesto compilado por el decreto 111 del 96 establece en el artículo 104 que tienen que expedir el estatuto orgánico si no lo hicieron primero incumplieron una ley orgánica segundo entonces dice el artículo 109 del decreto 111 que se aplica el estatuto orgánico del presupuesto general de la nación o sea en ese caso se aplica el decreto 111 del 96 pero están incumpliendo una norma ¿no? hay que llevar al consejo municipal el estatuto orgánico del presupuesto con fundamento en lo que dice el artículo 109 del decreto 111 siguiendo las disposiciones y los principios del decreto 111 del 96 ahora hay que actualizarlo porque ya salió la ley 819 del 2003 actualícenlo con las vigencias expiradas que les dije del artículo 50 de la ley 2276 tengan en cuenta lo establecido en el decreto 1068 del 2015 ¿sí? pero expidan un estatuto presupuestal listo por el momento no tenemos más preguntas el señor Carlos Valencia bueno preguntó que en el caso de él si no hay ACDP pero señor Carlos le invitamos a que por favor nos ponga la pregunta completa y tenemos una mano levantada no ya la bajaron no sé si alguien más tenga alguna pregunta bueno si no hay más preguntas entonces vamos por terminada la charla bueno ahí hay alguien secretaria de Hacienda secretaria de Hacienda adelante ya vamos a terminar la charla ya nos quedan dos minuticos buenos días hola con respecto con respecto a la pregunta que hicimos ahora de las vacaciones provisionadas usted decía que si se dejan constituidas en contabilidad también se debe constituir como una cuenta por pagar en presupuesto pero las cuentas por pagar tienen una fecha para cancelar y hay personas que no han cumplido todavía el periodo entonces hay que se haría pero no están causadas recuerda lo que te dije si se ha causado la obligación o el derecho o sea si ha sucedido el hecho económico se causa y se registra en la contabilidad si no se ha reunido todos los requisitos para recibir el bien o el servicio pues entonces es una reserva presupuestal la ley de vigencia expirada es el artículo 50 de la ley 2276 del 2022 artículo 50 ley 2276 del 2022 ley anual de presupuesto para la vigencia actual listo para quien está preguntando ahí la ley que decías tú sobre las vacaciones tenemos tenemos un hallazgo de la contabilidad departamental donde nos dice que debe quedar la provisión pues como una cuenta por pagar igual debe quedar la plata en tesorería pero hay que tener en cuenta que las personas no han cumplido su periodo al 31 de diciembre hay personas que cumplen en enero febrero o marzo entonces allí no quedaría la causación yo en eso si la tengo clara o sea recuerden que la cuenta por pagar se constituye cuando se han recibido los bienes y servicios a satisfacción o se han cumplido las condiciones que hagan exigible el pago aquí que condiciones se ha cumplido para mí cuando no se ha generado la obligación o el derecho no hay cuenta por pagar bueno gracias vale bueno amigos amigas ha sido un placer haber estado con ustedes compartir fue una charla muy productiva bastantes preguntas cualquier cosa pues aquí a través de la federación de municipios estaremos pendientes y muchas gracias pues por escucharme buen día para todos muchísimas gracias doctor Lenis por su compañía y por su aporte con estos conocimientos que son tan importantes en esta época tan circunstancial para el cierre de gobierno agradecemos a todos también a toda su participación en este taller de la ciudad de la ciudad y de la ciudad